Lucho Arce actúa como un presidente del país Alicia Las Maravillas, es decir, presidente del país de Alicia Las Maravillas, porque carece de toda realidad, de toda objetividad, y eso expresa que no conoce los problemas del país, que no tiene soluciones a los problemas del país. Mañana será nuevamente el cuento del tío, seguramente sobre la economía, que Bolivia tiene la tasa de inflación más baja, que tiene la tasa de desempleo más bajo, etcétera, etcétera. El mismo cuento de hace dos años, con seguridad. Obviamente no va a tocar algunos temas importantes que debería haber informado el día de mañana. Por ejemplo, ¿cómo va a luchar contra la corrupción? ¿Debería informar la protección al narcotráfico? ¿Por qué en tres años no ha caído un pez gordo? ¿Debería informar el día de mañana por qué hay escasez de gasolina y diésel en el país, que seguramente no los va a tocar? ¿Debería informar al país por qué no hay dólar? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Debería informar en términos económicos por qué las reservas internacionales han bajado a un nivel tan bajo? ¿Qué ha pasado con el oro? Etcétera, etcétera. O sea, son temas que debería haber informado y el pueblo boliviano necesita saber. Obviamente no los va a tocar. Entonces será un informe más superficial e incompleto que le oculta información al pueblo boliviano. Ese es el tipo de informe que vamos a tener.